Oye mi amor, cariño mío, ¿cómo está mi vida? Que estoy aquí en Cuba, mi vida. Muy bien, haces muy bien. Cariño mío, que te estuve llamando anoche, ¿dónde estabas? Pues yo creo que te equivocaste. Mi amorcito, te llamé sobre las once, que aquí era las seis de la tarde en Cuba. Pues no, pues no, no soy la de Cuba, soy la de Castilla-La Mancha. Cariño mío, que estoy enamorado, que estoy como loco por ir por España para verte y date besos. Vale, dame muchos besos. Oye, ¿no estarás con ningún hombre por allá? No, no, estoy solita. Ay, qué cariñosa que eres, ¿dónde estás ahora? ¿Está en la piscina? No, me he ido a la playa. ¿Estás en la playa? ¿Con quién estás? Con un amigo. Estoy celoso, perdido, ¿no será el carpintero ese que me comentaste? No, es el albañil. Ay, los albañiles, enseguida empiezan con el cemento. Mi vida, qué cariñosa que eres, escucha. Dime. Dime algo bonito, que estoy deseoso, que estoy aquí pasando mucho calor aquí en La Habana. Eso es un chorrito de agua. Oye, ¿por qué no me mandas calzoncillos? Nada más que calzoncillos quieres, si allí no te hace falta, estás muy fresquito. Ay, cómo eres de golosa, se nota que eres manchega, ¿eh? Sí, igual que tú. Qué linda que eres. ¿Qué llevas puesto hoy? Nada, hace mucha calor. ¿Estás desnuda, mi amor? Casi, casi. Ay, cómo me gusta, pero no estará ese hombre por ahí rondando, mi vida, ¿verdad? No, se ha ido dormida. Ay, qué pesado que son los hombres, ¿verdad? Los cubanos somos mucho más sexuales. Es verdad, hermoso. Ala. Oye. ¿Qué? Mi vida, tírame un besito, mi amor. Adiós, que lo haces bien. Tírame un beso, mi amor. Sí, adiós, adiós. Pero que me lo tires con ruido, que es lo único que tengo tuyo. Ala. Oye. Adiós. Oye. Se te dé bien. Cariño mío, tírame un beso. Dos, Val. Ala, cógelo corriendo. Se me han caído a mitad del camino. Ay, qué mala leche tienes. Venga, adiós. Tírame otro, tírame otro, mi amor. Venga, ya va otro. Allí va corriendo. Cógele, cógele. Ala. Ay, qué cariñoso. Qué ganas tengo de cogerte en brazos. Hasta la feria. Qué feria, mi vida, la de Sevilla. Adiós. Adiós, que te vaya bien. Cariño mío, escucha, mándame calzoncillos, por favor, que los tengo rotos los otros. Azúcar. Mi amor, tú sabes que te llamo desde La Habana. Cógeme el teléfono, que yo quiero hablar contigo, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero que me cojas el teléfono. No me cuelgues, por favor, no me cuelgues, por favor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Diga. Oye, cariño mío, ¿cómo estás mi vida preciosa? Me parece que se ha equivocado, ¿eh? Cariño mío, que te estoy llamando desde La Habana, que estoy aquí escuchando música y me estoy acordando de ti, mi vida mía. Yo quiero verte en España pronto. Me parece que se ha equivocado, ¿eh? Pero qué preciosa que eres y qué ganas tengo de darte amor, mi vida. Oye, se colgó. Azúcar, mi amor. Yo sabes que te llamo desde La Habana. Cógeme el teléfono, que yo quiero hablar contigo, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo quiero que me cojas el teléfono. No me cuelgues, por favor, no me cuelgues, por favor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Diga. Cariño mío, que se colgó. Es que aquí en Cuba ya sabes que las líneas a veces... Pero oiga, que se está equivocando. Pero cariño mío, tú eres mi vida. ¿Cómo me voy a estar equivocando? ¿Cómo no? Como que se está usted equivocando, hombre. Pero cariño mío, tú sabes lo que yo te quiero y te amo desde La Habana. Sí, muy bien, muy bien, todo lo que usted diga. Oye, oye, una cosa. Vale, vale. Escúchame, no me cuelgues. ¿Cómo que no le voy a colgar? Pero si no me está usted insultando. Pero escucha un momentito, mi amorcito, que quiero hablar contigo un momento. Que no quiero hablar yo con usted. Pero escucha, mi amor, escucha. No, mi amor, ni letra. No me cuelgues, por favor, no me cuelgues, por favor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Oye, mírame a ver la factura, la 649 creo que es la que hay aquí que no está confirmada, la 329, 662, la 1124, la 437, porque acabo de hablar con Carmen de JB, las facturas. ¿Pero qué facturas quiere? Claro, pero si es que es lo que se te dijo la semana pasada que tenías que mandar los albaranes, hija. ¿Y tú a quién estás llamando? ¿Eh? ¿A quién estás llamando? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mándame la factura, la 644. Sí, 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 que puedo que tú digas, que te saco lo que tú quieras, va, venga. Venga, escucha, ¿vas a estar luego en el despacho? Diga. Oye. ¿Qué? Mándame las facturas, cariño, por favor. Pero ese que es lo que es. Que hay que mandar las facturas y que llévalas a la asesoría. ¿Pero yo qué? ¿Pero yo qué tengo que hacer? El otro día cuando estabas en el bingo, que fuiste con Angelines, te lo dije. ¿Yo al bingo? ¿Yo al bingo? Hombre, si nos vimos en la entrada del bingo. Usted me está tomando a mí el pelo de una manera que no puede nada. Usted no sabe con quién está hablando. Que me manden las facturas, por favor. Usted está variando, ¿cómo está usted? Usted está medio asociando, ¿no? Pero escúchame, pásame con Gonzalo. No lo paso con Gonzalo porque aquí no hay nadie. Diga. Oye, que se ha cortado. Mire usted, haga usted el favor de a mí no molestarme mal y decirme nada de Gonzalo ni nada de bingo. ¿Sabe usted? Porque es una casa muy formada y muy buena para que usted venga a decirme a mí que yo estoy en el bingo y estoy aquí o allí. Oye, escucha. Vete a tomar, por... Oye, te revienta. Sí. Oye. Oye. Vamos a ver, mírame a ver la factura, la 644, la 323... ¿Cómo? La 621, la 124, la 449... ¿Cómo? Y la 826. 21, ¿quieres ver? Yo no sé, ¿qué me llama? Vamos a ver, vamos a ver si nos enteramos que faltan facturas, faltan facturas... Yo no sé, ¿qué me llama? Escúchame, dame las facturas. Sí. Oye, que se ha cortado la 624, la 100... Vamos a ver, ¿a qué número estás llamando? ¿Pero me quieres, por favor, escuchar, Carmen, por favor? Yo no soy Carmen. A ver si es que tengo que mandar la factura, que ya te lo he dicho dos veces, hija. Pero aquí no hay ninguna Carmen. Claro, pero si es que te llamé ayer y te llamé antes de ayer. Diga. Oye, pásame con José que le he escuchado para ver si sabe dónde está la factura. Aquí no hay ningún José y ninguna Carmen. Pero si es que acabo de escucharle yo a José, que él está en el departamento de administración. Aquí no hay ninguna administración, aquí no me lo estás llamando. Pero escúchame un momentito, Carmen, que tenemos que mandar... No soy Carmen. Pero que... Oye, mírame las 624, la factura... Perdona, estás equivocado. Pero escucha un momentito, Angelines, yo no puedo ya... Que no soy Angelines, que esto es una casa particular. Pero escucha, que me ha dicho Esteban que me las mandes por correo, tú. Escúchame. Dime, dime, Angelines. No me llamo Angelines. Pero Angelines, escucha un momentito. Que no soy Angelines. Pero por favor, si acabo de hablar contigo hace media hora. Perdona, que es que de verdad, que esto es una vivienda particular. Pero escucha un momentito, Angelines, por favor. Que no... Esta es una casa particular. Está usted confundido. Escucha, que me había equivocado, perdóname, que me estaba marcando Luisa. Perdón. Y... No, no, escucha. Es que he intentado explicarle a usted. Es que te... Esta es una casa particular, pero no me oía. No, te cuento, que es que resulta de que ha hablado con Eva y es que me ha marcado una señora que no era y pues no se me... Vamos a ver, Angelines, escúchame. Esa señora que yo... Angelines, Angelines, escúchame. Escúchame, por favor, usted. Soy la señora que marcó antes. Pero espera, Tim... Me dice su número de teléfono. Pero espera un momentito, por favor, no te pongas así. Es que yo no me llamo Angelines, señor. Escucha un momentito, es que... Mire, tengo dos niños pequeños que los estoy atendiendo. Vale, yo no te molesto más, a lo que voy. Por favor, cuelgue. Vamos. Yo no soy la persona con la que estoy hablando. Pero espera un momento que te lo explico. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamamos de la ITV. Sí. Vamos a ver, hay un problema referente a una ITV con un tractor. Sí, dígame. Vamos a ver si es posible que usted me pueda... Habla usted con uno de los ingenieros de la ITV. Sí. Vale, quiero que me cuente un poco qué es lo que ha ocurrido porque aquí tenemos un problema. A ver, cuénteme. A ver, la cosa es que yo preguntando por ahí me dijeron que tenía que impulsar. Voy a hacer un proyecto y luego ir a pasar la ITV. Correcto. Lo primero que se hace cuando está, digamos, rechazado cualquier tipo de situación como la suya que estaba rechazada, digamos, la cabina porque no era la original, está automáticamente rechazada por nosotros por la ITV. Usted ha cogido y ha hecho un proyecto con un ingeniero para que pueda pasar esa ITV. Claro, yo busqué a ver lo que tenía que hacer y ya me explicaron. Yo busqué a un ingeniero, vino el hombre, me midió la cabina, me midió todos los torres, o sea, toda la cabina, todo. Dice, no, no hay problema. Esta cabina está montada, no tiene nada soldado, no tiene nada torrella, va a estar montada por fuera. O sea, eso como... Yo no entiendo a ver. Vale, pero es que el problema está en que la gente, la gente primeramente se mete donde no se tiene que meter en proyectos, punto número uno, porque para hacer ese tipo de proyecto tiene que pedirnos autorización a nosotros en las ITVs, porque aquí hay un problema y es que usted no ha pasado la ITV donde usted sabe perfectamente que estaba rechazado el tractor. Yo me he guiado por uno que sabía de que iba el tema, yo no sabía nada. Claro, claro, entonces la pregunta que le hago yo es ¿por qué no cogió usted cuando hizo el proyecto nuevo del tractor y lo pasó usted por el mismo sitio donde se lo rechazaron? Porque sabía usted perfectamente que no se lo iban a aceptar. Yo no tengo ni idea, yo busqué a un ingeniero y le dije, acéptame, y el hombre me asesoró. Pero la pregunta que le hago es la siguiente, ¿por qué se ha marchado usted a otro pueblo a pasar la ITV? Oiga, lo primero, yo busqué a un ingeniero que supiera de aquí toda la cosa y me asesoró por él. O sea, si hay alguna cosa tendrán que hablar con el ingeniero. No, 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 perdóneme caballero, no, no, no. Va a enterarse usted cuando se lo explique, porque habla usted con un ingeniero de la ITV. Qué bien, qué bien, pero... Vale, y el que manda, y el que manda la ITV soy yo. Dale, tranquilo, pero no... Vale, es que me está usted diciendo que tranquilo, pero me está usted engañando. ¿Me está engañando yo? Sí. ¿Por qué le está engañando yo? Vamos a ver, ¿por qué no fue usted a pasar con el tractor donde le tiraron la primera vez? A ver, le estoy diciendo que le dije al ingeniero, ¿qué tengo que hacer? Y el ingeniero me dijo todos los pasos. O sea, yo lo que me dijo el ingeniero hice, como si me dijo que, dime, lo que me dijera el ingeniero hice yo. O sea, que si alguno ha metido aquí la pata, será el ingeniero. No, 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 no. El ingeniero lo que le ha sacado es el dinero y ahora soy yo el que tiene que firmar esta ITV. Y yo esta ITV no la voy a firmar. Yo esta ITV no. Porque tenía que haber ido usted a Utebo. Pero a ver, pero si el ingeniero, pero habrá que le tirar al ingeniero que echar la firma a ver qué pasa, pues. No, 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 caballero. Es que está usted haciendo mucho trapicheo. Y aquí se va a acabar, en este país se va a acabar el trapicheo. Qué ingeniero ni que nada. Oiga, lo primero... Me está usted contando películas del ingeniero. Tranquilidad que tengo 52 años y no me tiene que renegar como un chico de escuela, ¿vale? Habla usted con el jefe del departamento de ITVs de España y de la provincia de Aragón. Hostia, me estoy quedando asombrado, ¿eh? ¿Asombrado de qué? Hombre, que una alta jerarquía hable conmigo. No, una alta jerarquía no. Es que estamos... Que soy maño y sacamos el carácter. Le voy a pasar un momentito con el departamento de ITV. Hola, cariño. ¿No querías que te dijera que te quería por la radio? Hostia. Miguel Ángel. Sí, sí, dime, dime. Buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz. Viva los camioneros, viva los camioneros. Cuidado con la carretera. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, pareja. Chao, 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 chao. Control del teléfono fijo. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están ustedes? Venga, 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 enfadados. ¿Qué pasa con el teléfono? No, 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 mírte, mírte, perdone, perdone, que se ha equivocado porque yo no he llamado a ningún sitio. Claro, es que están ustedes con un carácter que parece mentira, hombre. Nada, nada. No voy a mentir porque yo no, yo, mi hijo vive un poco más papado. Sí. Y yo estoy aquí en mi casa. Sí. Y yo se lo digo a usted formalmente. Sí. Que yo, en mis tantos años que llevo en la empresa. Sí. No he llamado todavía una queja, ni una. Vale, vale, es que hay vecinos suyos que son, bueno, ya, que son, vamos, pa, 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 charners de comer, aparte. Espere un momentito que le paso con el departamento técnico, un momento. De acuerdo. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Hola, buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Que lleva usted 20 años, dice usted, con el teléfono estropeado. No, 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 no. Yo no he tenido, en 20 años y pico, veremos, me desgracé por lo mismo. Por lo menos un 9 años, que se atropeó, ya me, de seguida vinieron y se lo vamos a cambiar. Y se lo cambiaron y ya está, pues ya está. Y desde entonces me lo pusieron y yo no he dado una queja. Que tiene usted una vecina por allí, una rubia, no sé si la... Sí, muy cerca, muy cerca, hay una cuanta, pero yo no sé el número de teléfono de ellos. Ya, pero digo que hay una vecina suya, una que es rubia, no sé si la conocerá usted, que el marido es mecánico. Yo no he tenido quejas, ninguna. Ya, ya, pero es que están, venga a llamar, están, venga a llamar y venga a llamar, que no funciona, que tal y que cual. Y es que, claro, es que... No, no, pues no, pues usted, aquí a mi número pueden ustedes llamar, pero aquí no he dado que a nadie, porque no he tenido motivo. Ya, ya, no, pero es que vos vas a repetir, usted sabe de qué vecino hablo. Es que ayer me llamaron y yo, porque tengo noventa y dos años. Pero escuche, ¿qué tiene usted? Pero yo, dice, me se estropeó, llamé, no le dije a mí o nada, te voy a llamar a yo misma. Y dice, señora, mire, ya, hoy no puede ser, pero por la mañana vamos. Y era uno los tres días o de las diez, me lo estuve mirando y dice, se lo hubiese cambiado por otro. Una cosa que le iba a decir, que digo... Es la única, queja, en veintitantos años que llevo en la empresa. Muy bien, una cosa, escúcheme. Sí. Que digo, que sana que está usted para 92 años. Sí, sí, pues esa la tengo. Esa la tengo. Qué tierra más bonita la suya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jerez de la Frontera. ¿Usted no canta? No, yo no canto. Cantaba para mí cuando estaba trainando. Escuche, que le conserve a usted con 92 años este humor que tiene y esta salud. Yo estoy muy bien, yo hago todas las cosas por mi casa. Viene mi hija que viene y me friega la cocina, me voy a tener cuarto de baño. Pero ya yo eso es mi cuarto de baño, eso es el pusero, eso es mi cama. Gracias a Dios. Y sale usted a andar y todo, ¿no? Pero ya salgo con muleta porque me partí la cadera. Ahí va, ese es el problema. Pero me he quedado bien, gracias a Dios. Pero está usted bien, ¿no? Sí, estoy bien. Pues escuche, que le conserve la salud como la conserva. Nada, a ver si usted dura lo que yo estoy durando. Ojalá Dios le escuche. Que tenga usted un feliz día, señora, ¿eh? Igualmente. Y que sepa usted que cualquier cosa aquí estamos para ayudarla. De acuerdo. Que tenga un feliz día. Gracias. Un abrazo. Adiós, señora. Chao, 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 chao.